La cultura y el turismo se unieron nuevamente en la Comuna de Santa Cruz para presentar Teatro de Calidad Nacional. En esta oportunidad, la obra elegida fue Juan Salvador Tramoya, de la Compañía La Mona Ilustre, la que se pudo concretar gracias a las gestiones y organización de la Oficina Municipal de Turismo, la colaboración del Colegio Santa Cruz de UNCO y el apoyo del Consejo de la Cultura y las Artes. Para los amantes del Teatro de Calidad Nacional, el montaje de la aclamada Compañía Nacional La Mona Ilustre, quienes gracias a un proyecto fondar, se encuentran realizando itinerancias por la región, ocasión en la cual se pudo presenciar totalmente gratis la función de esta obra. Juan Salvador trabaja como tramoya ordenando el camarín de un teatro, se confunde, imagina que los objetos se convierten en personajes y paisajes sacados de su imaginación, vive aventuras maravillosamente absurdas que no siempre tienen final feliz y que casi siempre terminan provocando algún desastre al regresar a la realidad. Juan Salvador se atreve a leer el texto de teatro que está en la mesa del camarín. Su actor, Diego Hinojosa, nos detalló la historia de este personaje y la importancia de que el teatro se presente en regiones. Me parece increíble, me parece increíble que este tipo de obra y todas las que puedan traer, todas, todas, ojalá se llene de teatro, porque así la gente empieza a venir más, empieza a aprender más también, empiezan a tener otro tipo de herramientas, otro tipo de conocimientos que le pueden cambiar un poquito su rumbo y su idea. Por su parte, Rosario Núñez, encargada de turismo de la Municipalidad de Santa Cruz, valoró el trabajo colaborativo entre estamentos públicos y privados, en donde se busca abrir a la comunidad un tipo de lenguaje de la cual permite entregar cultura, turismo y entretención en la comuna, como se ha destacado en la actual administración del alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal. La constante preocupación del alcalde William Arevalo y el Consejo Municipal se forma esta alianza con el Colegio Santa Cruz de Unco y el Consejo de Cultura, quienes financian una gira nacional de la compañía de teatro La Mona Ilustre y solicitamos, nosotros gestionamos la participación de ellos acá en Santa Cruz, en donde el colegio accede a facilitar sus dependencias y trabajar en equipo para la difusión y la presentación de la compañía, siendo un total éxito, pese al frío, pese al viento y todo, tuvimos una audiencia estimada de 180 personas, lo cual para nosotros es maravilloso en un día de invierno. Durante las próximas semanas se espera que se presenten nuevas obras y absolutamente gratis para la comunidad.